El currero de la forma autista y suena así Abrazada compadre Voy a cantar un corrido Permítanme su atención En el fuego de la guerra Tres pecados sucedieron Mataron a moriar A media cancha de dos En el catorce de mayo Fui a fincharle el fuego Sabes que estaban sentados Con su habitos llenos Dicen el reservado Porque esta mesa yo quiero Te agarraron al anjo Sin dejar de tu corazón Abres mi paro ligero Para dar a tu solido Ya hay tiempo que tú te vayas A entregar vueltas a Dios Abres mi paro Abres mi paro Abres mi paro Que lo viniera a oscilar Que ya estaba maldito Ya no podía caminar Y aquí se me van a romper Y aquí se me van a romper Y aquí se me van a romper ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!